¿Te puedo pedir algo? Dale Repetí para la cámara quién fue el fundador Bien, el fundador se llamó Víctor Navaja Centeno un correntino, hijo de argentinos nacido en Santo Tomé él tenía 22 años cuando planta el primer yerbal, 1924 y en ese mismo año se casa con una correntina también bellavistense oriunda de la zona de los cítricos María Silvia Artaza y tienen 4 hijos varones de los cuales hoy están vivos el mayor, don Adolfo, tiene 90 años Navaja Sartaza lleva la periodo también de su madre y el menor de los hermanos que tiene 73 años es el presidente del directorio después hay nietos y bisnietos activamente trabajando así que realmente van pasando las generaciones ya superamos eso que dicen por ahí la primera generación crea la empresa la segunda la mantiene y la tercera la funda acá ya vamos por la cuarta así que vamos, vamos bien y claro, creciendo yo creo que una de las claves por las cuales las marías sigue siendo lo que es varias cosas que yo noto como empleada hace 6 años que trabajo en las marías haciendo esto una de las cosas es en estos 91 años en nuestra querida Argentina con políticas y economías tan fluctuantes eso de haber tenido ganadería forestación, hierba, té yo los veo como unas patas de una mesa donde cuando una en un año una estaba media floja la otra la apuntalaba y así fuimos superándonos mucha inversión también para seguir creciendo y crear en los trabajadores esto que tengo yo tan aferrado el ponernos la camiseta de la empresa se me nota o disimulo bien se te nota ay, no disimulo bien así que que la gente venga a trabajar contenta, con ganas eso es muy importante crea baja tasa de ausentismo que fácil es decirlo y que difícil lograrlo y mantenerlo a lo largo de 4 generaciones en una empresa familiar argentina ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se las elabora y envasa. Así, nada queda librado al azar. Tanto los procesos que se llevan a cabo en el propio establecimiento, como los que se desarrollan en tierras vecinas, suceden bajo la atenta mirada de sus expertos. Luego de años de investigación en reproducción vegetativa, hoy nacen en sus viveros las mejores plantas. Una vez trasladadas al campo, son cultivadas en líneos siguiendo curvas de nivel para evitar la degradación del suelo y conservar su fertilidad. Luego de la cosecha que se realiza principalmente a mano, se aplican métodos de agarreo, de secado y de molienda, desarrollados por los técnicos de las marinas. Finalmente, es el irreemplazable para darle sus catadores y que determina el equilibrio justo de las mezclas. ¿Qué me compraste? Yo no compré paquete de hierbas, yo me compré las plantas. La planta de té, la azalea, una azalea y la planta de hierba mate. ¿Dónde más? Esta. Esta es la plantita de hierba mate que va a ser para Francisco y Juliana. Sí, es bonitima, gracias. Para su casa. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? ¿Qué? ¿Yerba? Compré hierba. Las marías, decir. ¿Qué compraste en las marías? ¿Plantitas? No. ¿Tenés que está loco para llevar plantas de las marías? Yo. Se lleva en la selva, la selva correntina, señor. Le voy a hacer la competencia a las marías. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!